Bienvenidos a su canal Catponby, hoy me fui a navio empaques, acompáñenme Esta tienda me super encanta, no solamente en la época de navidad sino en épocas normales porque puedes encontrar de todo, artículos para hacer y también ya hechos es decir hay cosas que si ustedes las quieren hacer desde cero están ahí hay madera, cerámica, unicel y si no hay algunas decoradas que pueden encontrar de acuerdo a la época del año por ejemplo ahorita que es primavera hay muchísimas cosas que ustedes pueden ver ¿Qué es lo que vende navio empaques? Pues vende esferas, campanas, conos, frutas, botas, venados, palomas todo lo que es la línea navideña, también venden huevos, coronas, farones, bastones, corazones sombreros, tortilleros, me compré uno por cierto luego se los enseño cajas para el hogar, hieleras, cajas térmicas, también venden en nieve, discos, coronas letreros navideños, letreros recortados, figuras recortadas para toda ocasión letras y números y hay muchísimos tipos de decoración como les decía ustedes pueden encontrar aquí cerámica, madera, unicel, pueden encontrar pintura y todos los diferentes accesorios que necesitan para hacer decoraciones la verdad es que hay muchísimas cosas muy bellas que podemos encontrar aquí en no hay empaques lo más interesante que puedo decirles es que se adaptan a cualquier época del año en febrero pues había cosas de el día del amor y la amistad y también hay artículos que sirven para hacer las fiestas como bautizos, primera comunión y todos estos festejos que hacemos y hay muchas cosas muy bonitas que podemos utilizar sencillas, fáciles de hacer prácticas, algunas como les digo ya están decoradas y otras las pueden comprar para decorarlas ustedes y también sirve pues para relajarse, para desestresarse, este tipo de manualidades creo que son muy buenas para eso por ejemplo vean qué chulas están estas macetas, a mí me encantaron estas cuestan creo que 20 pesos artículos de decoración que les decía que por ejemplo ya están hechos qué es la ventaja que tienen, bueno pues primero el precio, van desde los 15 pesos hasta los 25 pesos dependiendo del tamaño es un material ligero que se puede colocar en cualquier lado, no necesita un clavo puedes colocar cinta doble cara, masking, diurex y lo puedes colocar en cualquier lado y si se cae no le pasa nada, no se rompe y se ve precioso ¡Gracias! 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 Muchísimos artículos de decoración tanto para fiestas como para el hogar hay para hacer y ya hechas, hay por ejemplo hay flores artificiales, hay floreros de madera, de cerámica como les digo ya decorados y para decorar la verdad es que hay muchísimas cosas que podemos comprar y hacernos a nuestro gusto con los colores que nosotros querramos creo que esa es una gran ventaja que tiene por ejemplo aquí hay unicornios, zapatillas, dinosaurios, tazas, lunas, soles, ángeles hay muchísimas cosas que hay que nosotros podemos decorar estamos a punto de terminar este recorrido a navi en paques muchísimas gracias por ver mis vídeos bendiciones a todas y a todos les deseo muchísima salud y felices compras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!